Le hace falta su presencia Y su luz a esta noche oscura Su mirada llena de aventura Su sentido del humor Que presente está su ausencia Entre tanta gente y tantas cosas Todo parece un jardín sin rosas Una hoguera sin calor Esto es como una carica dura De mi vida aquí sin ella Vivo atada a la censura De no poderla abrazar Luna llena Ven, ayúdame con esta pena Dame una noche clara y serena ¿Dónde la vuelva a encontrar? ¿Cómo te extraño, chiquita? ¿Cómo te extraño, chiquita? Esto es como una caricatura De mi vida aquí sin ella Vivo atada a la censura De no poderla abrazar Luna llena Ven, ayúdame con esta pena Dame una noche clara y serena ¿Dónde la vuelva a encontrar? Luna, luna llena Tú como mi eterna confidente Ha de llegar un beso en su frente Y a sus ojos mi mirar Y a sus ojos mi mirar